La crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 puso en el borde de la sobrevivencia muchas personas en las zonas más pobres de Centroamérica. Esta semana salió un grupo de medio millar de hondureños y se acercó a la frontera con Guatemala con la esperanza de poder continuar su camino hacia Estados Unidos. Hay quienes creen que el cambio de administración en Estados Unidos podría abrir la puerta a una nueva política inmigratoria y por lo tanto incluso la posibilidad de un mejor futuro, un mejor futuro y una puerta más abierta para la llegada de estos migrantes. Así que vamos a hablar del tema. Llega a esta redacción Manuel Orozco, experto del Centro de Migración y Estabilización Económica de Creative Associates International. Manuel, qué bueno verte en este espacio. Tú encuestas a los ciudadanos directamente. ¿Qué revelan tus sondeos sobre esas intenciones de emigrar y las razones? Pues la intención continúa como en años anteriores, pero en menor medida en realidad. Incluso hicimos una encuesta en Honduras después del huracán, de los dos huracanes que afectaron a los hondureños. Y sí, comparado al año anterior, 24% de los hondureños dijo que pensaba emigrar, un porcentaje altísimo, sin embargo, más bajo que en el 2019, que era el 33%. En Guatemala hicimos un trabajo similar y el porcentaje también era más bajo, era un 10% de los que pensaban emigrar comparado con 18% en el 2019. Sin embargo, lo que refleja realmente esto es una combinación de un sentido de incertidumbre, por un lado, sobre el futuro de lo que se acerca, así como también una observación del deterioro de la situación económica, social y política en la que se encuentran sus países. Entonces, eso pues lo que está creando realmente es una ansiedad que se puede reflejar en la intención de emigrar, así como también en la protesta social que ya la hemos observado en esos dos países también. Por supuesto, ¿y cómo se relaciona con las caravanas directamente toda esta información? Yo creo que en este momento es una expresión nada más de esta intención de emigrar, no necesariamente hay una reacción inmediata, un cálculo racional que la gente está realizando. En términos prácticos, lo que está ocurriendo más que todo es una perspectiva de cómo medir el riesgo en el que se están enfrentando todos los ciudadanos centroamericanos frente a la complicación que se está presentando en sus cosas. Y pues algunos tal vez pueden terminar escogiendo salir del país, pero yo creo que en términos prácticos en este momento lo que la población está pasando es por una absorción, tratar de internalizar cómo procesar todas estas realidades que se les están juntando una después de otra. Por ejemplo, la situación del COVID, la continuidad de la pandemia, la expectativa de si una vacuna va a resolver la situación de salud, pero también la situación económica, la pérdida de más de seis semanas de ingreso en una región en donde uno puede pasar hasta cinco años en recuperar ese nivel de ingreso, así como también la situación de sus familiares en el país de origen, en Estados Unidos, que implica caídas de empleo, pérdidas de empleo, contagios, etcétera. Y eso pues no te permite realmente absorberlo y procesarlo de una forma inmediata. Entonces, en este momento la gente se encuentra en esa situación. Las próximas semanas, por el saldo de los viajes de la gente y la trayectoria de contagios de COVID-19 en Estados Unidos y en aquellas zonas donde estábamos hablando del caso de California, por ejemplo, pero tienes Nueva York, entre otros, donde hay muchísimos inmigrantes que envían remesas. ¿Cómo ha corregido tus proyecciones? ¿Cómo se han ajustado esas proyecciones en cuanto al envío de dinero? ¿Y cómo compensa ese ingreso para estas familias? Mire, pues este es un factor más de lo que está procesando la gente en Centroamérica, porque sí es interesante ver cómo, a pesar del desempleo que ha ocurrido, es una tasa de cerca del 10% de desempleo entre los centroamericanos, la continuidad del envío se ha mantenido. El Salvador va a registrar una tasa de crecimiento del 2%, Guatemala va a registrar una tasa de crecimiento de casi el 7% de remesas, va a llegar a 11.100 millones de dólares que va a recibir Guatemala en medio de una crisis económica, Honduras va a registrar una tasa de crecimiento del 1%. Y esto es lo que te indica, es que la remesa en Centroamérica va a ser el único indicador macroeconómico que está registrando un crecimiento positivo frente a todos los otros indicadores macroeconómicos. Entonces, de alguna manera este alivio que está beneficiando a 3 millones de hogares en la región, pues está participando de ese procesamiento, de ese cálculo que están haciendo los ciudadanos centroamericanos de cómo lidiar con el 2021. Preguntarte qué cálculo estás viendo que hacen los ciudadanos cuando viene el cambio de gobierno con Joe Biden, un hombre que, tú lo recordarás, pues en su calidad de vicepresidente llegó a Centroamérica para hablar de la salida de niños no acompañados. Tú recordarás imágenes que hemos visto, niños no acompañados en la frontera sur estadounidense que se vuelven, que se repiten este 2020 según han reportado las autoridades directamente. ¿Qué expectativa tienen ellos? ¿Que la puerta se va a abrir más? ¿Que se van a eliminar, digamos, todas estas restricciones que impuso Donald Trump? Yo creo que hay una, de nuevo, hay una mezcla de expectativas. En términos generales, todo depende del mensaje que vaya a dar la administración Biden, pero también los tiempos son diferentes. Aquí hay, por ejemplo, acuerdos de cooperación, de protección que se han establecido en Guatemala, se han establecido en México, que están fortaleciendo las fronteras para prevenir, precisamente, más migración irregular. También hay perspectivas de una inversión regional para el desarrollo económico, para prevenir que aumente la migración, así como también hay un esfuerzo de tratar de resolver la situación en la región a nivel transnacional. Entonces, en ese sentido, yo creo que las perspectivas de la población centroamericana están las cosas y la situación, Manuel Orozco. Te agradezco muchísimo esta perspectiva, esta información. Regreso.